Y entramos en el terreno de la política, de la política judicial, también ayer la noticia que se llevó todos los titulares es que Cristina será juzgada por lavado y por la firma del pacto con Irán. La Cámara de Casación revocó su sobreseguimiento y el de su hijo en el caso Otesuri Losauces y en el memorándum con Irán. Vamos a ver qué significa esto, qué puede pasar, cuánto faltará para llegar al juicio oral. Vamos a entender cómo funciona todo esto con ayuda de un constitucionalista. Está con nosotros el doctor Félix Lonigro. ¿Qué tal, doctor Lonigro? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Soy Laura Sverdek. ¿Qué tal, Laura? Buen día. Un placer. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Doctor, bueno, ¿qué pensó usted cuando se enteró en el día de ayer que la Cámara de Casación había finalmente resuelto en esta cuestión que estaba tan demorada? Sí, bueno. Pensé que la justicia muchas veces tarda, es lenta, pero llega. En este caso me ha parecido oportunamente una barbaridad que la justicia liberara de responsabilidad a Cristina Fernández y a tantos otros que están involucrados en esas causas, sobre todo en el tema Otesur y los Auses. Cristina Fernández y otros han sido condenados ya en diciembre del año pasado en la causa de vialidad. Y la causa de Vialidad y la de Otesur y los Auses tienen una vinculación muy fuerte porque parecía extraño que se la desvinculara de la causa de Otesur y los Auses en la que había una triangulación entre Lázaro Báez, quien recibía la obra pública de parte de los Kirchner y que después volvía el retorno a través del alquiler de las habitaciones en los hoteles que los Kirchner gerenciaban en el sur. Ahí evidentemente había un lavado de dinero y ahora con la sentencia de diciembre del año pasado, con la sentencia en la causa de Vialidad, lo que apareció fue justamente el delito precedente que era tan necesario para saber si efectivamente cuál era el origen de los fondos que se lavaban. O sea que indudablemente era indispensable reabrir esta causa. Parecía insólito que el tribunal oral negara a la sociedad el derecho a saber en un debate oral, porque de eso se trata el juicio oral, del debate público, en donde las partes acusan, se defienden, en las que las partes prueban sus dichos. O sea, la sociedad en un caso de semejante envergadura tenía que saber a través de ese juicio oral qué es lo que había pasado y qué es lo que ocurrió con los Kirchner y Lázaro Báez. Bueno, ahora la Cámara de Casación ha dicho, señores, este juicio oral hay que hacerlo. No quiero decir que sea condenada Cristina Fernández allí, esto habrá que esperar, pero por lo menos el juicio oral, la sociedad tiene que tener ese derecho de que si efectivamente hubo inocencia, bueno, entonces no hubo culpabilidad, no se puede demostrar la culpabilidad, bueno, fenómeno, habrá inocencia, pero que haya un debate es algo innecesario, absolutamente necesario. ¿Por qué cree usted que demoró tanto este segundo fallo de revisión del de primera instancia y tuvo algo que ver acá la decisión de la Corte de desafectar definitivamente a la jueza Figueroa, que formaba parte de la misma Cámara que tomó esta decisión en el día de ayer? La misma sala, perdón. En realidad tuvo que ver, o sea, la misma Cámara de Casación, la misma sala que estaba interviniendo en este asunto, en la que estaba Ana María Figueroa, tenía un poco trabada la decisión porque, bueno, había ahí, no se sabía los votos, cuántos iban a ser regulados y cuántos del otro, son tres integrantes de la sala, se necesitan dos a favor, uno en contra, y Ana María Figueroa, que cumplía los 75 años de edad, estaba en una situación de limbo porque no se sabía exactamente qué iba, si realmente iba o no a tener la posibilidad de intervenir en esta causa. Había ahí como una duda que hacía que el tribunal prefiriera evitar el pronunciamiento en este tema tan delicado hasta que se resolviera la situación definitiva de Ana María Figueroa. Bueno, la cosa se resolvió en favor de, digamos, en favor, no, se resolvió en contra de Ana María Figueroa porque quedó desafectada por tener 75 años de edad a partir del 9 de agosto, y entonces a partir de esa liberación había que verificar si los otros dos jueces coincidían en el voto o no, porque si no coincidían en el voto había que buscar a un tercero para que desempatara, y eso iba a significar tener que el tercero ponerse en conocimiento en el voto de todo. Bueno, en definitiva, al desafectarse de Ana María Figueroa hay que darle en evidencia que los votos de los otros dos jueces eran coincidentes, bueno, por lo menos ya con dos votos hay fallo, y entonces por eso salió la cuestión. Igual, la cosa demoró hasta, porque la Ana María Figueroa del tema de la edad surgió ahora, en los últimos tiempos. El tema se demora porque la causa no es sencilla, ¿no? Hay mucho que analizar, hay mucho que ver, y la justicia además tiene también su propia lentitud y burocracia, y bueno, pasa el tiempo y la causa se resuelve lo mismo que memorando con Irán. Ahora estamos reviviendo a Nisman, ¿no? Con este asunto. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cuánto tiempo pasó de Nisman hasta acá ahora? Y bueno, sí, la justicia tiene esa deuda con la sociedad del tiempo, pero como dije al principio de esta nota, de esta entrevista, yo creo que la justicia lenta, pero llega, ¿no? En algún momento. Bien. Casi siempre. Bien. ¿Y qué es lo que puede pasar a partir de ahora? ¿Los abogados de la vicepresidente pueden apelar esta decisión? ¿Esto puede escalar hasta la corte? ¿Cómo sigue? ¿Cuál es el camino? No hay que esperar, la sociedad advierte con esto, al revocarse los sobreseguimientos de Cristina Fernández en la causa con Irán, y en este caso de Tazor Losauce, la sociedad advierte con satisfacción, uy, qué bueno, Cristina Fernández del banquillo los ha acusado, fenómeno. Pero esto es momentáneo, ¿no? Le diremos que acá hay todo un camino por delante. O sea, lo que hay que hacer en estos dos temas, en estas dos causas es, se tiene que desarrollar el juicio oral, hay que poner fecha para el inicio de esto, hay cientos de testigos en las dos causas que tienen que declarar. En primer lugar, este sobreseguimiento va a ser apelado, seguramente, va a tener que intervenir la corte, la corte va a dejar pasar las elecciones, seguramente, para confirmar estos sobreseguimientos, si es que los confirma, si eventualmente los confirmara, vamos a estar hablando de fin de año, la revocación, o sea, confirma, perdón, confirma, yo dije los sobreseguimientos, confirma la revocación de los sobreseguimientos, bueno, si esto efectivamente es así, probablemente estemos a fin de año, principio de año, reviene, y una vez que queden confirmadas las revocaciones de los sobreseguimientos, y que por lo tanto se decía que tiene que haber, se tiene que desarrollar el juicio oral, hay que poner fecha. Y hay que encontrar tribunal también, porque los jueces anteriores quedaron desafectados. En el caso de Otesur Los Auses, hay dos jueces que quedaron desafectados, porque ya a la hora de resolver el sobreseguimiento se han manifestado sobre el fondo de la cuestión, y entonces se han preopinado, hay que buscar otros jueces. Que tienen que informarse. Tienen que ponerse al tanto, y hay que fijar la fecha, estamos hablando, y después si hay sentencia, como hubo en el caso de Vialidad, y volverá la Corte. No, acá olvidémonos de que esto se resuelve hasta por lo menos dentro de cuatro o cinco años, ¿no? Pero bueno, lo importante será ya, por supuesto, tendremos una Cristina Fernández con casi 76, 77 años, tal vez retirada, porque me parece que el pueblo la va a retirar. Falta, falta todavía para llegar a una sentencia. Falta Vialidad, que ya tuvo sentencia en diciembre del año que viene, y todavía vemos que está lejana la posibilidad, así que imaginémonos en este caso en el que la Corte tiene que intervenir por lo menos dos veces más. Una por este tema de los sobreseguimientos, y otra por la resolución definitiva que pueda recaer en estos casos. ¿A todo esto se suma la causa cuadernos? Bueno, ni hablar de la causa cuadernos, que todavía es más compleja, o sea, esta madeja es un embrollo que va a tardar mucho en deshonredarse. Pero que todo tiene la misma matriz, retornos a partir de la obra pública. Salvo el tema del memorándum con Irán, que pasa por otro lado, inclusive hasta el dólar futuro también, la causa del dólar futuro. Ahí la Corte se tiene que pronunciar todavía de una sentencia que la sobresello. Hay que ver qué pasa con esa causa también. O sea, hay muchas causas. Dólar futuro es una cosa, memorándum con Irán es otra, y lo demás, Vialidad, Cuadernos y otros. Y los auses, está todo unido. Está todo muy ligado, claro. Está todo muy ligado. Doctor Lonigro, la última pregunta. ¿No fue revocado el sobreseguimiento de Florencia Kirchner? ¿Le parece correcto? Bueno, me parece lógico. Era una nena de 12 años cuando empezó todo esto. Era muy chica. Lo que es realmente vergonzoso es que se le involucre, se le haya involucrado de esta manera a una chica de 12 años. Pero me parece totalmente lógico que se le haya dejado afuera en esto. Para el momento de los hechos, Florencia Kirchner estaba... Es probable que ella esté ahora gozando de los beneficios de todo eso, pero que no se le puede asignar discernimiento en esa época. Y bueno, está claro. Me parece razonable en ese sentido. Los beneficios le encontraron varios millones de dólares en una caja de seguridad a su nombre, ¿no? Sí, por eso. Así que, sin duda, los beneficios le llegaron. Sí, sí. Indudablemente. A ella y a Máximo, ¿no? Con muy poca gestión, con muy pocos antecedentes laborales, de pronto se encuentran millonarios, ¿no? Muchas gracias, doctor Lonigro, por habernos explicado este intríngulo y judicial, que, bueno, nos impacta a todos. Así es, bueno. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!